Pues se siente bien saber que uno solicitó el apoyo y fue rápida la respuesta, ¿verdad? Y que espero que puedan seguir apoyando a las demás personas que también lo necesitan. Y vi que en su página publicó el número de teléfono para solicitar el apoyo y nada más. Pues mandé un mensaje y me respondieron pronto. Pues que muchas gracias por la ayuda, ¿verdad? Que sí la necesitamos. Y muchas gracias por haber traído la despensa. Pues quiero darle las gracias porque de verdad si es una ayuda ya evita uno ir a la tienda. Por si cuando uno tiene niños chiquitos, pues no puedes entrar a comprar. Y ahorita que no hay mercado ni nada, pues está viendo uno la situación más difícil. Pues le doy las gracias, ¿verdad? Muchas gracias, señora Alcalde, por el apoyo que me ha dado. Muchas gracias y que Dios los bendiga.